El campo vive una situación preocupante por la escasez de lluvia. Apenas ha llegado a los 300 litros por metro cuadrado de media en la provincia de Jaén en el año hidrológico. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está desembalsando agua para que los ríos mantengan un caudal mínimo. Las precipitaciones de esta primavera han estado por debajo de la media todos los meses. Lo mismo ocurrió en invierno porque desde diciembre ha estado lloviendo menos de lo habitual. Ante esta situación, la organización agraria COAG señala que la sequía está pasando factura a varios cultivos de la provincia jiennense y uno de los más afectados podría ser el algodón. Asaja también ha manifestado que el girasol, la ganadería y el olivar, en plena floración, sufrirán los efectos de la falta de agua. El cerral ha tenido un giro en cuatro días espectacular hacia su amarillez. No va a terminar. Se va a medio salvar el que tenga un seguro integral. El girasol ahora mismo tendrá cuatro o cinco dedos o una cuarta de altura, pero evidentemente abajo no hay humedad como para que pueda sobrevivir. La viña está sufriendo. El olivar, en un momento delicadísimo de la floración, esta falta de estrés hídrico, estas altas temperaturas, indudablemente le van a afectar. Las organizaciones agrarias van a solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ponga a su disposición la mayor cantidad de agua posible para los cultivos. 3,90. Y los precios del aceite de oliva virgen extra se encuentran hoy por encima de los 3,90 euros, según el sistema de precios Pulred del aceite de oliva que gestiona la Fundación del Olivar. Los precios en origen, es decir, en las cooperativas o en las empresas olivareras, han subido en las últimas semanas. La evolución de la meteorología que determinará la próxima cosecha y el hecho de que España sea el único país con una buena producción, son elementos a tener en cuenta para determinar la futura evolución de los precios. Siempre es difícil determinar una evolución de precios y más en el aceite de oliva y, bueno, y principalmente en la fecha en la que nos encontramos en la situación del impas de las próximas lluvias, si se producirá o no, y la vuelta de la floración. Entonces, en este momento es difícil de pronosticar una evolución, pero no obstante, sí es cierto que estamos en una situación con un enlace futuro de campaña limitado. Entonces, eso origina una tensión al alza de los precios.